Buenas noches como a gritar, aquí vengo a sumarte Buenas noches como a gritar, aquí vengo a sumarte Mucha mala que me dijo, yo me muero por un fin Mucha mala que me dijo, yo me muero por un fin Más avanzando a la que yo amo, ya me muero comadrita Más avanzando a la que yo amo, ya me muero comadrita De mi ser esa botella, una luz siempre cosita De mi ser esa botella, una luz siempre cosita Recuerdo yo de sus labios, de tus lindos hijos negros Antes de perder la vida, de mis negros la cosita Antes de perder la vida, de mis negros la cosita Más avanzando a la que yo amo, ya me muero comadrita Más avanzando a la que yo amo, ya me muero comadrita Más avanzando a la que yo amo, ya me muero comadrita Más avanzando a la que yo amo, ya me muero comadrita Más avanzando a la que yo amo, ya me muero comadrita Más avanzando a la que yo amo, ya me muero comadrita